que tal buenas tardes que tal buenas tardes gracias hola que tal muy buenas tardes acabamos de recibir una llamada por personas que se encuentran en las zonas de la altura de monte gordo que se encuentra una tortuga a la orilla del mar desconocemos si está lastimada enferma desconocemos en las condiciones que se encuentran entonces pues nos vamos trasladando en este momento al punto y les mantendremos informados muchas gracias ya llegamos al punto donde nos avisaron que si no trabaja el puerto vamos a ver que es una especie de tortuga lora precisamente apenas ayer 20 gramos las últimas crías de esta especie es un macho lo podemos observar por su cola y bueno vamos a ver si trae algunas marcas de cicatrices o algunas marcas de redes de pesca pues aparentemente no trae ningún golpe en la zona del caparazón en la parte de sus aletas trae aquí unos pequeños hematomas que pueden observar de este lado de aquí se encuentran y de este lado también tenemos otros tipos de hematomas y bueno por aquí trae algunas cicatrices y bueno nuevamente nos indica que puede ser probablemente prescripción estas son las acciones que vamos desarrollando en el trabajo de conservación agradecemos a las personas que colaboran y que nos apoyan para poder lograr este tipo de acciones y pues lamentablemente encontramos a una de las especies que se encuentran más vulnerables o en estado crítico de extinción en estado de vulnerabilidad mi nombre es Ricardo Yepes son prácticamente las 5 de la tarde con 15 minutos dejamos este video como evidencia para el acta de hechos correspondiente el ejemplar se tiene que mover de aquí es una zona turística desafortunadamente mucho turismo llega y puede tomar fotografías del mismo ejemplar y se puede duplicar la información entonces vamos a proceder a trasladarla y llevarla a un lugar donde donde haya turismo enterrarla medirla y hacer el reporte correspondiente muchísimas gracias Dios los bendiga y seguimos monitoreando ahora la cete esta está habilitante gol arrume a 1 2 2 visit Simon Gracias por ver el video.